Hola, bienvenidos nuevamente a este hermoso canal que se llama Amor Eterno, en donde ustedes van a encontrar mucho amor y eterno. ¿Te gustó mi descripción del canal? ¿Sí? ¿Ven? ¿Ven? Mucho amor, mucho amor. Amor, me chupas Paola. Es que Paola siempre va a andar chupando y no me gusta, mírenla. Estoy solito. ¿Yo solito? La lengua sale solita. No, la lengua no sale solita. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un reto en el que Paola me va a dar a mí a probar cosas, no sé, que yo no voy a saber qué son porque voy a tener los ojos así vendados. Entonces voy a tener que adivinar qué es. Igual, quien pierda va a tener que hacer algo. Igual, Puchi me va a tapar cuando yo tenga que adivinar y como él va a perder, pongan aquí que quieren que haga en el reto. Yo traigo cosas que, uff, Paola. Mi Paola. Paola es súper asquerosa con los alimentos, es súper quisquillosita para los alimentos. Eso quiere decir que la voy a hacer sufrir. Por fin lo voy a desquitar de todo lo que me hace. ¿Qué opinas al respecto? Ya lo juego. Ay, sí. Y bueno, dejo aquí a Paola solita para que les muestre qué me va a dar de comer, probar, ingerir, lenguetear. Y pues, ahorita regreso. Le voy a dar a Puchi unas aceitunas. Le voy a dar un poquito de canela. Y le voy a dar estos dulcecitos que son como de chocolate con pan adentro. Y le voy a dar col morada. Y le voy a dar fondant. Fondant del pastel de pandita. Es hora de tapar mantecos otra vez. No soy manteco, solo soy un subidito de kilos. Bueno, al cuchardo, al cucho, al diez, la graso. Amor, solo acuérdate que te amo mucho y dependiendo de lo que me des, yo me voy a comportar así en mi siguiente jugarreta. Así que ten cuidado con lo que haces. ¿Qué es manteco? Ten cuidado aparte porque todavía no nos casamos. ¿Manteco? No es cierto, mi amor, no. Aunque me des caca de comer, me caso contigo. No, no es cierto, pero no me des popó. A ver, ya manteco. Te amo, mi amor. Te amo, precioso. Ya quiero que sea nuestra boda. También manteco. Y nuestra luna de miel. Abre la boca. No, 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 tengo miedo. Abre la boca. Leve, 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 puchis. No seas gandalla, ¿eh? Es que soy una... Pero algo para escupir. Bueno, mientras puchi va a poner un plato por si alguien vomita. Ya llegué. Ay, tan rápido. Cierra la puerta, bien. Ya, a ver, qué me pasa. Les queremos decir que en esta semana van a ver varios videos extra o especiales como este. Porque grabamos muy poquito ya que estuve editando muchos videos y no me dio tiempo de grabar junto a la puchi. Porque como saben, nos vamos a Las Vegas y ustedes van a venir con nosotros. Así que en la siguiente semana espero unos vlogs buenísimos. Buenísimos en la ciudad del pecado. En el DF, Hannity 7, Las Vegas. Abre la boquita. A ver, a ver el plato. ¿Un plato te refieres tu cincurita? Ándale. Abre la boca. ¿Más grande? No. Ay, aceituna. Ya, ya. Uy, hasta no me gusta eso. Aceituna, ¿eh? Son cinco cosas y creo que voy a ganar otra vez. Porque supongo que el otro reto lo gane y no estoy seguro todavía. No lo he evitado. Tan, 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 tan. La puchi, la puchi. Abre la boca. Abre la boca, puyo. Abre la boca. Es raro. Yo he apoderado. Está rico. ¿Es rico? No me voy a intoxicar. Rápido. Yo lo he probado. Te lo regalé apenas o algo. ¿Qué es, pues? Cinco. Ah, es parte del pastel que me hice. Cuatro. ¿Sí? Tres. ¿Te ha contado? Sí. Abre la boca. Landy. Ándale. Abre la boca. Abre la boca. La puchi. Puras cosas deliciosas me dan, pobrecita. Esto es una galleta con chocolate afuera. Sí. Tinti, Dios. Lo que les espera. Pulchis, perdóname de antemano, te pido una disculpa. Grande. No, ya siento miedo, ahora sí. Tan grande. No, no soy. No quiero masticar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No tienes agua. Sábila. No. ¿Cómo le diste? Cinco. Es el diablo. Cuatro. ¿Qué es esto? No sabe cuánto, me da mucho asco. Dos. Uno. Perdiste. Ya escúpela. ¿Qué era? Es col. Ay, no manches. Col morada. ¿Neta? Sí. Yo pensé que eran como alas de alacran rojeriego o algo así, ya sé, los alacranes no tienen nada. Abre la boca. Abre la boca. ¿Con ella? Sí. Soy un campeón. Soy idioma. La respire, no manches. ¿Agua? Por favor, no manches. No es cierto, no la respire, pero quería que fuera corral. ¿Quién es el campeón? No, si yo respiro, se me chidea los ojitos. Voy a mostrar lo que yo, Sergio, el puchi, le dará de comer a esa hermosa niña flaquita de nombre Paola. La cosa número uno es esto que se llama spam, endiablado. Dice que es paté de cerdo y de pollo. Yo nunca lo he probado, pero no se ve muy... No se ve muy rico. Se ve bastante... Así que esperemos que les agrade y cumpla mi misión, que es molestar a la Paola con estos sagrados y benditos alimentos. El segundo alimento que le daré es esto, que es como con lo que se hacen los caldos de pollo, que se le echa con un cuadrito, se deshace y le da el sabor, pero esto va a ser así súper concentrado. Yo un día que estaba comiendo un caldito así muy feliz, de repente sentí un sabor así como súper... Espesudo, que casi... Daba ganas de vomitar y es esto. Así que esperemos que le cause mucha nauseabundidad, si así se dice. O sea, mucho asco, mucho... Y ya para ir aumentando un poquito los decibeles de este hermoso video de retos, es esto que es salsa de chile habanero. Esto quiere decir que va a picar cuando entra y va a repicar cuando salga. Espero que le pique bastante a Paola y que sufra mucho. Es lo que espero, la amo, pero espero que sufra realmente. Porque eso se trata, hacer sufrir a la pareja. Ah, no es cierto. Amen a su pareja y no le den chile habanero. La tercera cosa es esto. Yo amo comer pulpo. Amo el pulpo porque me encanta la consistencia así como durita, chiclosona, deliciosa. Sus, sus esos tentaculitos que se te peguen la lengua cuando lo estás comiendo. Uy, delicioso. Y a Paola nunca, nunca, nunca la hago probar un poquito de pulpo. Y siempre, ay, no, ay. Yo le doy casi con la cuchara y el teador. Y, ay, no, no. Así que hoy le compré pulpito. Para darle de comer y que se le quite. Andar de ahí de, de quisquillocito. Ay, no me gusta el pulpo. Te va a gustar ahora. O espero que no. Espero que no. Y ya para terminar le voy a dar estos pequeños huevitos que son huevitos de codorniz. Huevitos de esa hermosa ave llamada codorniz. Espero que le dé el reflujo nauseoso a la Paola y la hago. Porque se lo voy a dar crudo. Lo voy a abrir y lo voy a echar así en su boquita. Entonces se lo tiene que... Eso sí, yo creo que va a ser asqueroso. Y aparte no va a saber que es bien. Sí va a saber que es como huevo. Pero no va a saber que es bien porque es muy poco. Y entonces va a estar a... No sé. Espero que le cause ahí el disgusto. Y pues, es todo. Ahora le toca a la puchis adivinar mis productos y alimenticios. Lo siento, puchis. Te portaste muy bien conmigo. Pero yo no voy a ser igual contigo. Lo siento. Así son las relaciones. Siempre no sé el más bueno. No lo ves ahí. No veo nada. Vamos con la primera. Vamos a ver si adivina la buena puchis. Abre la boquita. Abre la boquita. Ábrela. Ábrela, mi amortito. No, ábrela. Confía en mí. Confía en mí. Es algo asqueroso. No sé si él confía en mí. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo como yo. No, amor. Ábrela, pruébala. ¡Es atún! No es atún. No es atún, puchis. ¿Quieres volver a probar? Comida de gato. ¿No? ¿Quieres volver a probar? Huequito con la lengua. Saca la lengua. Tu lengua. Esa lengua malvada que siempre me andas chupando. Está apagada. ¿Comida de perro? No. No sé. ¿Te rindes? Es algo que se llama spam, que es paté de cerdo y pollo. No manches, puchi. ¿Qué apuchis? Y vamos con el siguiente, el primer producto, lamentablemente, la Pau. No la adivinó. Está perdiendo. Está perdiendo. Mi chiquita hermosa, preciosa. Es la reina de mi corazón, mi bebé. Yo te amo con todo, con toda mi alma. Es un dulcecito así, delicioso. Abre la boca. Ábrela, ábrela. Acercate para no vomitar. No, no. Es un dulce. Dulce. ¡Cierto! Abre la boca, abre la boquita, abre la boquita. Ábrela bien. ¿Por qué escupes todo? ¿Por qué no escupes? ¿Qué es? Sal. No es sal, ¿cómo va a ser sal? ¿Te gusta la sal? ¿Por qué no escupes? Sabe asqueroso. ¿Cómo va a ser asqueroso, amor? ¿Qué? No sé. ¿Ya te rindes? ¿Te rindes? Sí. ¿Era de ese para darle sabor a los caldos? Los padres se deslechan al caldo. Sí. ¿De pollo? Sí. No se ve tan mal, amor. Vamos con lo siguiente. Otro dulcecito. No manches, no quiero. Ya no puedo. Sí, ya. Abre la boquita. Abre la boquita. ¡No puedo! El avioncito, el avioncito, eso. El avioncito, el avioncito, avioncito. La lengua nada más. Chile. ¿De qué? Salsa. ¿De cuál? Roja. No, roja. O sea, no. ¿De qué chile? ¿De qué tipo de chile es? Habanero. ¿Pica mucho? ¿Por qué ese puño? ¿Pica mucho? Amor, ¿estás bien? ¿Sí pica tanto? Sí, bueno manches. ¿Qué es agüita? Pico. Sí, muy picoso. Es que normalmente las salsas que vienen así en bote no pican tanto. Ajá. ¿Sí? ¿Me perdonás ahora? No voy a poder dormir en la cama o me vas a mandar al señor. Se va a estar muy aquí. ¿Aquí? O con cheres. Con cheres. Vamos por la siguiente cosa, ya casi acabamos. Vamos por la número ¿cuál? Ay, ya. ¿Me porté muy mal? Sí. Qué delicia. Abre la boquita. Aquí está. Ay. Huelve a caca. No. Huelve a pez. No. Comida de pez. Comida de pez. ¿Cómo te voy a comer de pez? No soy tan mal. Ya, pero bueno amor, no haces dolores. Es de comer. Abre la boquita. Boquita, amor. Abre la boquita. Abre la bien la boca. Yo la abrí siempre, amor. Siempre la abrí. No, te pasas, te pasas. ¿Por qué me paso? Ah, les quiero contar que ayer aposté con Paola mil pesos y Paola perdió y no me los quiso pagar. Y entonces me dijo así como, perdónamelo, perdónamelo. Y yo dije, bueno, solamente los perdono si grabamos este video que no quería grabar porque sabía que iba a pasar esto. Entonces ya ni para quejarte. No creo que es la víctima. Aquí yo soy la víctima, perdí mi pez. Ay, fui la caca. Boquita, 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 abrila, abrila. La lenguita. Sí, abrila, tienes que abrila. Abrila, abrila. Es que eso me da asco. No, abrila, 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 abrila bien. Ah, no, no la abriste, amor. Amor, abrila, abrila. Amor, me cayó en mí. ¿Ya? Si no es feo, por favor... No quiero, ya huele feo. Ya el último, el último, espera. No, ya no puedo. No, ya acaban, ya acaban, ábrela, mi amor. Ábrela. No, la lengua, por favor. Bueno, ábrela, ábrela. ¡No! Ábrela, amor, no me escupas, amor. Ya no puedo, no puedo. ¿Qué era? ¿Qué es, amor? ¿Un ojo? ¿Un ojo? ¿Pensas que te haría un ojo? No me escapamos aunque limpiar, no. Era pulpito que nunca me... Sí, nunca me quieres probar cuando te doy. Pues te di un poquito de piel No estaba tan feo ¿O sí? ¿Estaba asqueroso? Ay, me da asca Asca Pablo dice que asco se dice asco Fuck, espera, se me cayó A ver, abre la boquita Quiero Abre la boquita, ya vamos a acabar, es el último A ver, tienes, ya abre Algo por los amores eternistas Esa cosa Anda el amor, ya, te toca Yo sí me dejé bien Ya, mi amor, ya vamos a acabar Abre la boquita No, no escupas, eh No sabe a nada eso ¿No sabe a nada? Si después de todo lo que comiste no te sabe a nada Es un huevito de codorniz ¿Me perdona? No había resentimiento después de esto Amor, te amo, amor Acá está conmigo, ya te dije eso, ya, ya Ya haces a jugada, amor, amor, amor Te compro un beso, ya, amor, ya Este video ya se terminó Nos divertimos mucho, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿verdad que sí? Amo, te amo No va a haber repercusiones en tu vida No te voy a hacer nada Pero ahorita que dijimos de grabar No, pues ya Bueno, espero que les haya gustado este videito Como les dijimos esta semana Son videos especiales, oíces Espero que les hayan gustado Si quieres ver este tipo de videos Déjenlo aquí abajo en los comentarios, ¿verdad? Te amo mucho Te amo Amor Aquí es como tú dices, te amo Amor Y bueno, ya nos vamos Y a ver de cómo me toca Bye Bye